Santo Domingo, albricias, las águilas vuelven a ganar, miles de seguidores disfrutaron anoche de una disputada competencia que al final tuvo a las águilas cibaeñas volando alto luego de salir victoriosas por primera vez en el mes noviembre dentro del campeonato 2-0-2-3, 2-0-2-4 de la Liga Dominicana de Béisbol, con un triunfo 3-2 sobre los Tigres del Licey y en partido escenificado el estadio Quisqueya Juan Marichal. En la tercera entrada, el cubano Yadiel Hernández pegó un doble impulsador de dos carreras que trajo al plato a Jonathan Villar y Gerard Encarnación, quienes habían pegados en dos sencillos. Yairo Muñoz se animó y le siguió con batazo hacia el bosque derecho que picó de It y remolcó a Hernández con la tercera vuelta amarilla, suficiente anotación para borrar una desventaja, 1-0, y a la postre conducir a las águilas a romper una racha de nueve reveses en línea. Con el resultado positivo, las águilas pusieron su récord general en 6-1-4, al mismo tiempo detuvieron la negativa seguidilla, y siguen ocupando la sexta posición del torneo que lleva dedicación a la cronista deportiva Onfalia Morillo. Para las águilas, fue el quinto triunfo contra cuatro reveses jugando en la ruta. De su lado, los Tigres cayeron a 1-1-9 y permanecen en el segundo puesto del evento. Por las águilas inició lanzando el debutante Dean Nelson Lamet, y completó tres entradas de una carrera inmerecida, un It, dos transferencias y tres ponches tras enfrentar a 14 bateadores. El veterano relevista Alfredo Simón, también haciendo su primera presentación por los aguiluchos, puso un relevo de 2-0 en las entradas 4 y 5, pero dejó las bases llenas con un solo gout en el sexto. Situación que heredó el derecho Pedro Payano, en un momento clave que posteriormente fue decisivo en el juego CEAEBS. El derecho Payano marcó una presencia esencial en el partido cuando entró en el sexto episodio heredando las almohadillas congestionadas con un solo gout, y pudo ponchar a Michel de León, y acto seguido dominó a Allen Anson con elevado a segunda base, dejando 3-1 la ventaja de las águilas en ese momento. En el séptimo, Payano permitió un jonrón solitario de Mel Rojas Corp que ajustó el conteo de la pizarra, 3-2, aún a favor de los aguiluchos. Le siguió Leuris Gómez quien finalizó el capítulo luego de heredar un hombre en la inicial, y también finalizó lanzando cero en el octavo. D-M-A-N-D-A-D-S-C-N-R-E-S-E. Luego de que el felino Brady Feigl tirara en blanco el octavo, las águilas llenaron las bases con sencillo de Muñoz, base por bolas a Peña, y luego de estos avanzar con error en tiro del receptor, con boleto intencional a Morel, entrando a relevar el veterano Jonathan Aroke hizo un gran cero, tras obligar a Juan Lagares a batear para doble matanza, vía 6-2-3, con rodado al campo cortista que forzó el corredor en la goma, y tiro del receptor a la inicial. Luego Leuris Montero fue ponchado cantado para finalizar la entrada. En ese escenario de pizarra apretada 3-2, los tigres venían a su última oportunidad al bate, y se enfrentarían a Osvaldo Vidó que tenía la encomienda de sellar la victoria amarilla. El derecho inició ponchando a Emilio Bonifacio, para el primer out. Controló a Rojas Hur con rodado por la lomita para el segundo fuera, y acto seguido dominó a Miguel Andujar con elevado en zona full por primera base para completar la victoria aguilucha. El triunfo fue para Simón, 1-0, César Valdez, abridor de los azules, iba ganando 1-0, tras un tercio de juego. No obstante los aguiluchos descifraron sus picheos en el cuarto acto atacándolo con tres sencillos, y un doble para virar el conteo 3-1. Valdez, 0-4, cargó con el revés tras faena de seis entradas, tres carreras, ocho hits, una base por bolas y cinco ponches. El salvamento fue para Vidó. El relevo de los felinos contó con Hansel Robles que lanzó un 0 en el séptimo, Brady Feigl 0 en el octavo, Jiménez 0, y Aro 1-0, complementaron. De ETO, el triunfo de las águilas se produce 17 días después de haber obtenido su anterior éxito, el cual había sido logrado ante los mismos tigres el pasado domingo 29 de octubre en Santo Domingo, en ese entonces los aguiluchos presentaban marca de 5-5. La de este miércoles fue la primera victoria en cuatro juegos para el dirigente aguilucho, Tony Peña. Luego de sus actuaciones ofensivas en el juego, los bateadores aguiluchos Starlin Castro, 3-6-9, Jairo Muñoz, 3-5-8, y Yadiel Hernández, 3-4-4, se ubican primero, segundo y tercero, respectivamente, en el liderato de bateo de Lidón. E-O-I-S-E-I-I-B-E-S. Este jueves las águilas tienen día libre, y el próximo viernes recibirán a las Estrellas de Oriente en el Estadio Cibao de Santiago. Gracias. Gracias.